¡Solo soy un pasante! Vos no te enteras, lo puedo disimular Pues me das tu confianza Si eres la mía, nunca la vas a encontrar Ya lo sé, lo que escribo Si hoy no me conviene, siempre lo voy a borrar Si es así me siento perdido, solo me voy a quedar Ya no hay más misterio ¿Luchar para qué? Si sé que no voy a aguantar Hey! 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 ¡Solo soy un pasante! Si es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y es así me siento perdido, solo me voy a quedar Y está subiendo la fuerza Está subiendo la fuerza Va subiendo, está desciendo la fuerza Y está desciendo la fuerza Giran el mundo, pueden romper Lo que nos mata la realidad Tocan el fondo y suben otra vez Están viviendo su libertad Va moviendo, está subiendo La fuerza Va subiendo y está creciendo La fuerza Va moviendo, está subiendo La fuerza Va subiendo y está creciendo La fuerza La fuerza La fuerza Va subiendo y está creciendo La fuerza La fuerza Va creciendo y está subiendo La fuerza La fuerza Sube La fuerza Va subiendo y está creciendo La fuerza Sube Es de crecer La fuerza Chau Entender, despegar, dejar atrás lo que no supimos ver Superar, defender, derritir nuestras ganas de llegar Viajes siderar, vamos más allá Y la sensibilidad deja crecer Y nos hace ilusionar que somos más Empezar, florecer Nada más, para qué sentirnos mal Conocer, alcanzar, poder hacer Es el sueño realidad Viajes siderar Vamos más allá Viajes siderar Vamos más allá Y la sensibilidad deja crecer Y nos hace ilusionar que somos más Y la sensibilidad deja crecer Y nos hace ilusionar que somos más Y nos hace ilusionar que somos más Somos más Me siento inmenso Como el cielo y el mar Choque el sol y la luna Y que sea hoy El sonido me envuelve Te regala su paz Y los pájaros cantan Nuestra canción Cuando nada Quieres ya Mis cenizas Te llevarás Y el final De mi vida Yo te voy a compartir Mi promesa Viaja Desde este lugar Buscando tus manos Y el amanecer Cuando nada Quieres ya Mis cenizas Te llevarás Y el final De mi vida Yo te voy a compartir Cuando nada Quieres ya Mis cenizas Te llevarás Y el final De mi vida Chor de voy a compartir Oh, oh, oh Cuando nada quede ya Mis cenizas te llevarán Y el final de mi vida Yo te voy a combatir Cuando nada quede ya Mis cenizas te llevarán Y el final de mi vida Yo te voy a combatir Yo te voy a combatir Yo te voy a combatir A combatir Yo te voy a combatir A combatir A yo te voy a combatir Esa vez me hablaste con el corazón Encendiste algo dentro Nunca se apagó Pasó el tiempo y ese fuego se mantiene igual Como una llamavida quemando Nunca escribí una canción Sin un reproche para vos Ahora lo sé, voy a sufrir Porque no puedo dejarte ir Como si fuese un po' menor 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 La verdad me sorprendió no volverte a ver Salió todo al revés De cómo lo planeé Y al margen que tomaras esa decisión De alejarte por completo De mi mundo Me lastimó, me lastimaste y me dolió Que te mostrarás con tu otro amor Ahora lo sé, voy a sufrir Ahora lo sé, voy a fingir Que solo quiero dejarte ir Como si fuese un po' menor 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 Ahora lo sé, voy a fingir Que solo quiero dejarte ir Como si fuese un polmendor 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 Cansado de errar Me muevo otra vez sentimental No se quien puede recuperar mi felicidad Decime si vos no lo sentís así No pienso dar marcha atrás Me hace sonreír Solo quiero hacerte muy bien Poderte amar Decime si vos no lo sentís así Y sos transparente Copa de cristal Y yo un mendijo Que espera con tu amor Que viene a terminar En tu copa de cristal Alla Warriors Sos transparente, copa de cristal, sos transparente, copa de cristal. Y yo me digo que espera por tu amor, que viene a terminar con tu soledad. Y no me alcanza con darte el corazón, con darte un beso más en tu copa de cristal. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy yo te hago respirar, ya no rompamos el pacto que nos lleva a vivir. Cuídame bien, tu miedo pudre hasta la raíz. ¿Sabes qué va a pasar si es que nace el odio? Miles de cosas bellas no tendrán color. No sabes que estuvo bien arruinar la conexión. Por recostarte en mí, acariciame más. Yo aguanto por los dos. Pensa muy bien, ¿qué vas a hacer? Cuando algo salga mal, no vaya a ser que me lastimes vos. Cuídame bien, tu miedo pudre hasta la raíz. ¿Sabes qué va a pasar si es que nace el odio? Miles de cosas bellas no tendrán color. No sabes que estuvo bien arruinar la conexión. Nunca estuvo bien. No sabes que estuvo bien arruinar la conexión. Nuestra conexión. No, 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 no. Nuestra conexión. No, no, no. Nunca estuvo bien, no Diciembre en travesía, paisaje de cartón La caravana busca en su interior Y te va a encontrar Melodía, una luz a seguir Hacia el sol, el camino es la razón Armonía, una luz a seguir Melodía, una luz a seguir Estallan mil pupilas, delirios de color La intriga crece en su interior Sonidos transparentes te atrapan resplandor Los espejismos siempre alrededor Estallan mil pupilas, delirios de color Melodía, una luz a seguir Hacia el sol, el camino es la razón Armonía, una luz a seguir Estallan mil pupilas, delirios de color 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 Las opciones son muchas, y elegís lo que haces Aunque grites y llores, o no puedas entenderme Fuiste el que pilló la piedra, vamos a tener que buscarla Transitando el camino, que me ayude a encontrar mi lugar Mi lugar Quiero encontrar mi lugar Quiero encontrar mi lugar Quiero encontrar mi lugar Quiero encontrar mi lugar 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 No me detengo a pensar si va a venir conmigo Reconocer que tu amigo fiel te quiere ver bien Si te puede rescatar de cometer un error Nunca te vi mi amor Creo que es lo mejor Que cuando ella llegue Me encuentre así Me encuentre solo 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 Es mejor Eso es lo que creo Las historias Las historias de las que hablas me hacen ruido mi amor De los errores De los errores que puedas cometer si estas comprometido No lo dices No lo dices La serenidad Te queda muy bien Para hablarme Y decirme ¿Qué debo hacer? Nunca te vi mi amor Nunca te vi mi amor Creo que es lo mejor Que cuando ella llegue Me encuentre así Me encuentre Solo 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 Es mejor Eso es lo que creo Solo Es mejor Y esto Es lo que tengo ¡Ahí va! Solo Es mejor Eso es lo que creo Solo Es mejor Eso es lo que creo Y eso Es lo que quiero Solo Es mejor Eso es lo que creo Solo es mejor Y eso es lo que quiero Solo es mejor Eso es lo que creo Solo es mejor Eso es lo que quiero Solo es mejor Eso es lo que quiero Solo es mejor Y eso es lo que creo Solo es mejor Cuando tuviste la oportunidad De disfrutar De un buen lugar Una manzana privada Morde Es una trampa Y no va a volver A estar todo igual Sos lo que haces No digas que no No lastires Que se escapa tu piel Ya no podes Caminar con tus pies Vas a arrastrarte Del lugar de andar Caminando bien Es el karma De la serpiente 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 Sos lo que haces Y no digas que no No lastires No lastires No les tires Que se escapa tu piel Ya no podes Caminar con tus pies Vas a arrastrarte De la serpiente El lugar de andar Caminando bien Es el karma De la serpiente 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 Es el karma, de la serpiente De la serpiente Pasó el tiempo y hubo cosas por luchar Si me miras bien llevo marcas en la piel La estrategia es la misma que usaban años atrás Pero en otros tiempos la pudieron revelar Cuando la corriente arrastre tus pies Y la ola se aproxime a vos Pensaste justo en subirte Pero es mejor pasar por debajo Quieres saber, mira como yo hago 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 Sumando horas Desde yo en la oscuridad Vos despertame Si es que algo no ata bien Conociendo la ruta No sé dónde vamos a llegar Pero eso es lo de menos Lo vivido es mucho más Todos intentando conseguir pasar La misma puerta en el mismo lugar Vos relaja y apartarte Vos relaja y apartate Es mucho mejor estar inspirado Vos relaja y apartate Quieres saber, mira como yo hago 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 Mira cómo lo hago, mira cómo lo hago Oh, 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 oh Jugando te encontré Y supe que eras mi canción Canción para siempre Y te voy a cuidar Aunque me cueste la mitad La mitad de mi vida Gracias por compartir Toda tu canción Vos sos la inspiración Y esta es tu canción Crecimos a la paz Buscando formas Es la piel Y aprender a respetarnos Y te voy a cuidar Aunque me cueste la mitad Y te voy a cuidar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video